Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo se puede llegar a gestionar los números de coma flotante. Entonces, ¿a qué me refiero con números de coma flotante? Vamos a pasar directamente a la presentación. Entonces, como veis por aquí, los números de coma flotante son aquellos números que tienen normalmente decimales, ¿no? Por eso se dicen de coma flotante, ¿vale? Y pueden ser, evidentemente, tanto de números positivos como de números negativos. Evidentemente, podemos seguir utilizando normalmente los tipos de comparadores de tipo numérico, si es mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, si es igual, si es distinto, si es identidad, ¿no? Si no es idéntico, cosas de ese estilo, lo vamos a poder utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de código. Como ya sabéis, en el repositorio del curso tenemos una serie de ejemplos y el fichero que vamos a trabajar en este caso sería el fichero de variables.py, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, si os dais cuenta, a partir de esta línea 27 que tenemos dentro del fichero, línea 27, tenemos la posibilidad de poder definir variables de tipo numérico, de tipo flotante, ¿vale? ¿Qué tipo de variables podrían llegar a ser estas? Pues, por ejemplo, una medición que tú hagas, por ejemplo, de una determinada temperatura podría ser perfectamente una variable de tipo coma flotante, es decir, por ejemplo, hace 17,3 grados, ¿no? De temperatura sería una variable perfecta que podríamos nosotros almacenar en una variable de tipo flotante, ¿vale? Otro tipo de variables que solemos llegar a colocar normalmente suelen ser precios, ¿vale? Es decir, si tú vas a dar un determinado precio, también podría ser una determinada variable que sería de tipo de coma flotante, es decir, siempre que tengas que almacenar un valor que tenga que ser un número con decimales, siempre vas a poder llegar a utilizar directamente nuestros números de coma flotante. ¿Cómo se pueden llegar a definir dentro del sistema? Pues simplemente se colocarían directamente como variables, colocarías el nombre de la variable, en este caso flotante, colocarías un igual y directamente podrías llegar a asignarle un determinado valor, ¿vale? En este caso sería un valor de tipo positivo para poder hacer la separación de la coma, ¿no? Ya sabéis que en inglés se utilizan el punto para la separación de lo que son los decimales, entonces sería 1,23 o con 23 se describiría como 1.23, ¿vale? Entonces sería la manera de poder estipular esto, evidentemente podríamos imprimir el dato directamente por pantalla y el resultado lo veríamos directamente aquí en la ejecución, ¿no? Y veis que efectivamente me devolvería un número de tipo positivo, que en este caso sería 1.23. Otro de los parámetros que podemos llegar a hacer es que evidentemente podemos manejar valores que sean valores negativos, como por ejemplo decíamos las temperaturas. Nosotros aquí, yo por ejemplo soy de Salamanca y aquí las temperaturas en invierno son temperaturas muy frías y son de menos X grados bajo cero. Es decir, aquí tenemos temperaturas de tipo Celsius, la medimos en Celsius y podemos tener perfectamente de 7, 8 grados bajo cero, ¿no? Entonces podríamos llegar a colocar una temperatura de tipo negativo. Entonces la manera de poder hacerlo es exactamente igual, declararíamos la variable, reutilizaríamos una variable, en este caso estaríamos cambiando el valor de la variable flotante que yo había declarado con anterioridad y simplemente le estaría asignándole un determinado valor de tipo negativo y podría llegar a estipularlo a partir de aquí sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos números? Pues evidentemente ya tendríamos dos tipos de números diferentes que nosotros podríamos llegar a utilizar. Entonces ya hemos visto cómo se podrían llegar a declarar y utilizar lo que serían los números enteros y por otro lado podríamos llegar a utilizar lo que serían los números de tipo decimal. Claro, pues estos datos podrían llegar a ser intercambiables en el sentido de que podríamos llegar a intentar convertir una variable de tipo entero a una variable de tipo numérico. Imaginamos, por ejemplo, que a nosotros nos pasan una temperatura que yo tengo colocado y son 2 grados. Pero yo, para hacer los cálculos, necesito que esta variable esté colocada y que sea un tipo flotante. ¿Cómo haríamos esto? Pues declararíamos una determinada variable, por ejemplo, la variable entera, o la asignaríamos la variable 2 y yo lo que quisiera hacer sería transformar una variable para que sea de tipo flotante. ¿Cómo haríamos eso? Pues definiríamos en la parte de la izquierda una sentencia de asignación. En este caso, en la parte de la izquierda colocaríamos el nombre de la variable, le asignaríamos un igual y utilizaríamos la función float. Esta función es la que nos va a permitir poder gestionar lo que sería la conversión del tipo. Yo le puedo meter una variable de tipo entero y él puede intentar transformarla para que sea una variable de tipo flotante. Entonces, ¿qué significaría a partir de aquí? Pues que, evidentemente, en vez de ser un 2, el que nos imprimiría por pantalla, nos imprimiría un 2.0 porque se supone que lo habría convertido a de tipo flotante. ¿Vale? Esto, evidentemente, este casting, que es como se denomina este cambio de tipo de una determinada variable, lo podemos llegar a establecer perfectamente y sin ningún tipo de problema. En este caso, identificando que también podemos intentar cambiar esa variable que antes era de tipo flotante, que sería ese 2.0, intentar realizar una transformación para que sea de tipo entero. ¿Cómo lo hacemos? En este caso sería a partir de la función int, que sería intentar convertir una determinada variable que tú tienes configurada en un sitio, en este caso sería la 2.0 de flotante que teníamos definido antes, intentar transformarle una variable de tipo entero. Pues, ¿qué lo haríamos? Pues, efectivamente, ese 2.0 se transformaría en un 2. Ya sabéis que los números enteros no tienen en ningún momento la capacidad de poder tener decimales porque son números de tipo natural. Así que, esta sería la manera de poder llegar a hacerlo. Entonces, si os dais cuenta, es muy sencillo. ¿Vale? Lo único que nosotros tenemos que ser conscientes es que cuando declaramos una variable de tipo flotante, evidentemente, estas variables que nosotros vamos a manejar son capaces de poder manejar decimales, o sea, son ideales cuando tú quieres dividir dos números, por ejemplo, de tipo entero y tú quieres obtener un determinado resultado que sea flotante, podrías intentar convertirlos a float y luego dividirlos y obtener un número de tipo flotante para poder obtener, pues, por ejemplo, 2 dividido entre 3, ¿no? Y poder tener un número con decimales de 0,666 periódico, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, podríamos llegar a hacerlo perfectamente y nos lo permite llegar a hacer. Así que nada, con este tipo de vídeos, como ya sabéis, estamos intentando cubrir todos los determinados tipos de datos básicos que tiene Python. Ya hemos cubierto lo que serían las variables de tipo booleano, hemos cubierto las variables de tipo entero y las variables de tipo float. En el siguiente vídeo intentaremos cubrir los números de tipo complejo, los números complejos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.